... Buenas noches, bienvenidos a este informativo. Comenzó oficialmente la campaña para las elecciones municipales... ...con la pegada de carteles celebrada en la madrugada de ayer... ...en la que pudimos ver a los candidatos de todos los partidos... ...a pie de calle acompañando a sus afiliados. El alcalde Víctor Navas ha inaugurado la quinta edición... ...de la Ruta de la Etapa Saludable... ...que celebrarán 29 bares y restaurantes. Y la concejala de Empleo, Beatriz Olmedo... ...ha visitado esta mañana el Instituto Alba Itar de Arroyo de la Miel... ...donde su concejalía ha organizado una charla sobre orientación laboral... ...con la que está visitando varios centros de enseñanza. Anoche arrancó la campaña de las elecciones municipales... ...con la pegada de carteles... ...y cada formación política ha comenzado a pedir el voto de forma directa... ...y a realizar ofertas y compromisos... ...para convencer al electorado como la mejor opción. Como es tradicional, ayer a las 12 de la noche... ...los partidos políticos que concurren a las elecciones municipales de 2019... ...realizaron la pegada de carteles en los paneles repartidos por el municipio. Cánticos, gritos, proclamas y banderas marcaron la tónica dominante... ...en una noche muy emocionante para todas las personas... ...que integran las formaciones políticas. Afiliados y personas cercanas a cada agrupación apoyaron a sus candidatos... ...que no quisieron perder la oportunidad de dejarse ver a pie de calle... ...colgando sus propios carteles. Los partidos políticos, tras la tradicional representación... ...de la pegada de carteles que marca el comienzo de la campaña electoral... ...pueden pedir ya directamente el voto hasta el día de reflexión... ...y han comenzado a realizar las ofertas y compromisos... ...para convencer a los electores de que son la mejor opción... ...para gestionar las instituciones públicas. El fomento de la alimentación saludable y la actividad física... ...son los objetivos asociados a un placer gastronómico... ...como la Ruta de la Tapa Saludable... ...que llega a su quinta edición prolongándose hasta el domingo 19. Han acompañado al alcalde, la concejala de Sanidad, Alicia Ladaga... ...el de Deportes, Joaquín Villazón... ...y la presidenta de ACEP, Rosa González... ...entre otras autoridades. Juntos han inaugurado en Rincón Asturiano... ...la quinta edición de la Ruta de la Tapa Saludable... ...Tapeando con la Dieta Mediterránea... ...que se desarrolla en 29 bares y restaurantes... ...de los tres núcleos municipales... ...hasta el día 19. La Ruta de la Tapa Saludable... ...es una iniciativa que parte del Grupo de Hábitos Saludables... ...y que incluye el segundo Plan Local de Salud... ...con la colaboración del Distrito Sanitario Costa del Sol... ...la Asociación de Comerciantes y Empresarios... ...y el Patronato de Deportes. Algo que precisamente otras culturas tratan de importar... ...y que aquí precisamente en el sur de Europa... ...la estamos perdiendo... ...la estamos perdiendo por adoptar unos hábitos de vida... ...que para nada son saludables... ...con mucho abuso de la comida rápida... ...cuando tenemos aceite de oliva... ...cuando tenemos ingredientes naturales de la propia tierra... ...yo creo que es importante que desde las administraciones... ...pues tratemos de fomentar lo que tenemos como propio... ...porque además es saludable... ...y porque además sirve para prevenir... ...y evitar pues esos casos de enfermedades cardiovasculares... ...que son una de las mayores causas... ...de muerte y de enfermedad de este siglo XXI... ...o la obesidad infantil... ...que prácticamente es una plaga... ...por eso es importante la concienciación... ...y la sensibilización que desde las administraciones... ...hacemos en esa estrategia transversal... ...que tiene el Ayuntamiento de Benalmádena... ...que además dentro de todas las estrategias... ...que existen en los distintos municipios... ...la de Benalmádena es precisamente reconocida... ...por el Ministerio de Consumo y el Ministerio de Sanidad... ...como una estrategia... ...que abarca muchos ámbitos... ...desde el deporte, pasando por la salud... ...pasando por los diversos temas sociales... ...precisamente pues para que los ciudadanos... ...entendamos que llevar una vida y una dieta saludable... ...nos ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares... ...o como he dicho antes... ...la obesidad infantil ¿no? La responsable del plan de salud, Belén Muñoz... ...ha anunciado que como novedad en esta quinta edición... ...se ha sumado por primera vez... ...la Escuela de Hostelería La Fonda... ...como socio colaborador... ...Muñoz ha explicado que las tapas deben representar... ...los ingredientes y formas de elaboración propias... ...de la dieta mediterránea... ...demostrando así su beneficio para la salud... ...y que tapear de forma saludable también es posible... ...un jurado evaluará la adecuación de cada tapa... ...a la dieta mediterránea... ...y estará integrado por profesionales sanitarios... ...nutricionistas... ...y un representante del equipo de cocina de La Fonda... ...además del premio del público... ...que podrá votar sus tapas favoritas... ...a través de una aplicación específica... ...Facebook y un pasaporte... ...que se repartirá entre los comercios participantes... ...el jurado premiará también las tres mejores tapas... ...otra novedad es que entre todos los participantes... ...se realizará una primera ronda clasificatoria... ...los seleccionados entrarán en la final... ...que se realizará con una cata... ...en la Escuela de Hostelería La Fonda... ...la coordinadora del Plan Local de Salud... ...ha recordado que hay multitud de evidencias científicas... ...que demuestran que la dieta mediterránea... ...es una de las más recomendables y saludables... ...entre las muchas firmas comerciales de restauración... ...que toman parte... ...se encuentran CHOP en Arroyo de la Miel... ...y reciclajes textiles East-West... ...que han confeccionado pasaportes y carteles. Todos hemos pasado por ese momento... ...en el que toca decidir cuál será nuestro futuro... ...a qué vamos a dedicarnos al terminar los estudios... ...para orientar a nuestros jóvenes... ...la Concejalía de Empleo... ...ha organizado una serie de talleres de orientación laboral. La Concejalía de Empleo, Beatriz Olmedo... ...ha visitado esta mañana el Instituto INBA Alba Itar... ...en Arroyo de la Miel... ...donde llevó a cabo una actividad de orientación laboral... ...que la Concejalía está organizando... ...en distintos centros del municipio. Gracias a los planes de empleo 30 más, 30 menos... ...45 más y 50 más... ...tenemos aquí a nuestras dos orientadoras... ...que llevan con nosotros... ...cuestión de dos meses, dos meses y medio trabajando... ...uno de, bueno... ...una de nuestros principios fundamentales de este programa... ...que ellas están cumpliendo... ...es que en los institutos se pueda dar una orientación... ...a los estudiantes respecto a cuatro temas fundamentales... ...y es qué recursos da la Administración Pública... ...para estos estudiantes en tema de búsqueda de empleo... ...inserción laboral... ...ese lo damos en todos los institutos... ...que han querido colaborar con nosotros... ...y luego hay tres bloques, tres talleres... ...que según las necesidades de cada uno de los institutos... ...vamos dando un taller u otro... ...en este caso pues sería... ...en redes sociales, la búsqueda de empleo... ...cómo realizar o hacer un currículum vitae... ...y cómo afrontar esa entrevista de trabajo... ...que muchas veces pues da miedo, ¿no?... ...esa primera entrevista de trabajo... ...entonces le están dando un poquito de habilidades sociales... ...para saber afrontar ese momento... ...estamos muy contentos porque bueno... ...desde Benalforma, desde la Delegación de Empleo... ...estamos trabajando desde hace cuatro años... ...no paramos, seguimos intentando colaborar... ...con entidades privadas... ...entidades, administraciones públicas y cohesionando... ...gracias a Dios pues podemos decir... ...que hemos conseguido dos mil puestos de trabajo... ...tanto en empresas públicas... ...como en empresas privadas... ...y bueno, a seguir trabajando". Olmedo ha destacado la importancia de ayudar a los jóvenes... ...a elegir el camino a seguir y mostrarles distintas herramientas... ...para conseguir sus objetivos... ...la concejala ha estado acompañada por dos técnicas del área... ...que se están encargando de dirigir la orientación... ...nosotros hemos hablado con una de ellas, Issa Jiménez... ...que ha hecho hincapié en la curiosidad... ...que despiertan este tipo de actividades en los jóvenes. Estamos dando pues recursos... ...de formación y de empleo... ...para que en corto o medio y largo plazo... ...puedan desenvolverse en el mundo laboral... ...hemos cerrado hasta ahora... ...todo el mes de mayo... ...y parte de junio en charlas... ...y todavía estamos en contacto con los distintos orientadores... ...de los centros para que sigan... ...cerrando fechas para realizar estos talleres. Y ahora mismo estamos con fechas ya cerradas... ...en Poetas Andaluces... ...aquí en Albaitar... ...y en el Instituto Arroyo de la Miel... ...y estamos pendientes de cerrar... ...Benalmádenas y Cerro del Viento. Tenemos una buena acogida... ...tanto por parte de los orientadores... ...como por parte de los alumnos... ...que se ven muy interesados en recibir estos talleres... ...y son muy participativos en ello... ...la verdad es que estamos muy contentas. Estos talleres buscan mostrar los recursos... ...que pone la Administración a disposición de la ciudadanía... ...para adquirir formación y buscar empleo... ...así como enseñar a los jóvenes... ...cómo afrontar una entrevista de trabajo... ...cómo hacer un currículum vitae... ...o cómo usar las redes sociales... ...para encontrar un empleo. Por cuarto año consecutivo... ...Benalmádena mantiene las banderas azules en sus playas... ...lo que certifica el buen estado de nuestro litoral... ...ya que sólo 500 playas españolas... ...han obtenido este galardón. Las playas y el puerto deportivo de Benalmádena... ...mantendrán un año más... ...la totalidad de sus banderas azules... ...una vez que AEDAC... ...la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor... ...que las concede... ...hiciera público el pasado lunes... ...sus galardones... ...que ostentan más de 500 playas... ...en el conjunto del litoral español. Las playas de Fuente de la Salud... ...y Torre Bermeja-Santa Ana... ...además del puerto deportivo de Benalmádena... ...y la empresa Costa del Sol Cruceros... ...renuevan estas distinciones... ...un detalle que llama la atención especialmente... ...dado que el conjunto de la costa de Málaga... ...pierde varios de estos galardones. La concejala de Turismo, Puerto y Playas... ...Encarnación Cortés... ...ha puesto el acento en la importancia... ...que para el municipio... ...mantener estos distintivos de calidad... ...no podemos aspirar a ser una referencia... ...del turismo en España... ...sin cuidar nuestro litoral... ...que es uno de los grandes... ...atractivos turísticos del municipio. Desde la gerencia del puerto de Benalmádena... ...también se ha valorado positivamente... ...la renovación de la bandera azul portuaria... ...según Manuel Jiménez, gerente del puerto... ...este reconocimiento es un acicate... ...para seguir trabajando... ...en la apuesta por la sostenibilidad... ...y la calidad del destino... ...que se ha hecho en los últimos años. Han sido cuatro años consecutivos... ...manteniendo estos galardones... ...que son el resultado de un trabajo... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente... ...desde una gestión responsable... ...de nuestros recursos. Algunos grandes líderes... ...de los partidos políticos... ...tienen previsto apoyar... ...a los candidatos... ...de las municipales... ...ha sido el caso de Ciudadanos... ...cuyo presidente Juan Marín... ...ha visitado Benalmádena... ...respaldando a Juan Antonio Vargas. Es una formación política... ...que no ha parado de crecer... ...Ciudadanos ha triplicado... ...sus datos de 2015... ...y espera multiplicar también... ...el número de cinco alcaldías... ...que ostentan... ...en la presente legislatura. Vengo a mi casa... ...siempre me acogéis con tantísima... ...amabilidad y hospitalidad... ...que es un placer poder estar aquí nuevamente... ...estamos con un nuevo reto por delante... ...ponemos las urnas el próximo día 26 de mayo... ...nuevamente... ...y Ciudadanos crecerá... ...y volverá a crecer también aquí en Benalmádena... ...y volverá a liderar un proyecto de centro progresista... ...que viene a reformar muchas cosas... ...que hacía muchos años... ...que los andaluzes y en este caso también... ...los malagueños pues esperaban... ...esa es la ilusión con la que afrontamos... ...el próximo día 26 de mayo... ...con esta candidatura que lidera Juan Antonio... ...un gran amigo... ...y muchos otros compañeros y compañeras... ...a los cuales desde Ciudadanos Andalucía... ...queremos darles las gracias... ...gracias por vuestra valentía... ...por dar ese paso al frente... ...por no quedaros en el confort de vuestro hogar... ...y de vuestro trabajo... ...viendo lo que sucede en vuestra ciudad... ...sin hacer nada... ...sino todo lo contrario... ...poniendo todo vuestro tiempo... ...todo vuestro conocimiento y sabiduría... ...en beneficio de vuestra ciudad... ...yo creo que eso es lo importante... ...que haya gente de la sociedad civil... ...que se atreva a dar estos pasos... ...y que de una vez más demuestre... ...que el cambio es posible... ...el cambio ha sido posible en Andalucía... ...ahora va a ser posible en Benalmádena... ...el objetivo es contagiar la ilusión naranja... ...y formar gobiernos reformistas... ...Ciudadanos se presenta en la provincia de Málaga... ...en 33 municipios... ...llegando así al 90% de la población. ...apoyando el cambio en política que queremos hacer aquí en Benalmádena... ...siempre hemos tenido su apoyo... ...la verdad es que es un placer... ...que esté aquí con nosotros... ...y bueno... ...haciéndole partícipe de las medidas... ...que queremos llevar a cabo en Benalmádena... ...y copiando, Juan, si nos permite... ...ese cambio sensato... ...esa política que estamos llevando en la Junta de Andalucía... ...en el Gobierno de Ciudadanos y PP... ...que intentaremos con nuestra modestia... ...pues intentar aplicar aquí en Benalmádena... ...en Benalmádena... ...así que para nosotros... ...bienvenido a tu casa... ...y muchísimas gracias". El alcalde Víctor Navas... ...ha comparecido en la playa de Los Melilleros... ...para reivindicar el trabajo realizado a nivel turístico... ...y anunciar la intención... ...de continuar el paseo marítimo por esta zona... ...de forma que se una... ...el Castillo Bilbil con Sunset Beach Club. El secretario general del Partido Socialista de Benalmádena... ...y alcalde del municipio Víctor Navas... ...convocó a los medios de esta mañana... ...junto al Sunset Beach... ...para hablar sobre la apuesta por el turismo... ...que han realizado los socialistas... ...durante los últimos cuatro años... ...y el futuro proyecto que manejan para la zona. Yo siempre digo que... ...si hay una fuerza política que ha sabido entender... ...las necesidades de los ciudadanos... ...y las necesidades de esta ciudad... ...ha sido el Partido Socialista... ...y es que a raíz de la experiencia... ...de estos cuatro años de gobierno... ...sabemos muy bien cuáles son... ...las infraestructuras que Benalmádena necesita... ...para avanzar como ciudad... ...y para convertirse... ...en la auténtica perla de la Costa del Sol... ...sin tener nada que envidiar... ...a otros municipios como Marbella o Fuengirola... ...gracias a la estabilidad política... ...hemos generado durante estos cuatro años... ...hay inversores y hay proyectos... ...que se están desbloqueando en Benalmádena. Eso que veis detrás de mí... ...es el edificio de la Residencia Marimar... ...un edificio que se encuentra fuera de ordenación... ...un edificio que ocupa... ...parte de la zona de dominio marítimo terrestre... ...quiere decir, está ocupando parte de la playa... ...a pesar de ser ilegal... ...y que durante muchos años... ...se ha reclamado la demolición del mismo... ...pues bien, ya tenemos un inversor... ...ya existe un preacuerdo... ...entre ese inversor... ...y la Fundación Unicaja... ...pues para demoler el edificio... ...y para construir... ...lo que pensamos debe ser... ...la continuación del paseo marítimo... ...que además va a estar... ...anexo a un centro comercial... ...bajo la rasante de la carretera... ...que va a permitir... ...pues dar servicios a la playa". Navas, que ha estado acompañado... ...por su compañera de agrupación... ...y concejera de turismo y playas... ...Encarnación Cortés... ...ha destacado el valor turístico del proyecto... ...que continuará el paseo marítimo... ...desde el castillo del Bilbil... ...hasta el Sunset Beach... ...con la intención de que se continúe... ...yendo a la senda litoral... ...además ha anunciado que el proyecto... ...incluye una zona comercial similar... ...a la que se encuentra en la zona de la playa Santa Ana... ...de ese mismo paseo... ...y ha confirmado que existe un acuerdo... ...con el beneplácito de otras administraciones... ...como Costas o la Junta de Andalucía... ...el socialista aprovechó para repasar... ...otros proyectos que se han desbloqueado... ...como el del edificio singular... ...o los accesos del kilómetro 222. Y este tipo de proyectos, como he dicho antes... ...se suman a otros proyectos desbloqueados... ...como la construcción del edificio singular... ...en el centro de Arroyo de la Miel... ...con lo cual cerramos una herida y una cicatriz... ...que durante los últimos 15 años... ...ha permanecido en el centro de la ciudad... ...o la construcción definitiva de los accesos... ...para el kilómetro 222... ...que van a aliviar el tráfico... ...y que se abren a final de este mes de mayo... ...por eso cuando hablo de proyectos desbloqueados... ...son proyectos que significan... ...que el turismo vuelve a ser uno de los ejes... ...de la gestión socialista... ...y del proyecto de ciudad que tenemos... ...para los próximos cuatro años... ...ya sabéis que en 2015 nos presentamos... ...con las premisas de turismo... ...de generar empleo, de participación y de transparencia... ...yo creo que cuatro años después... ...y conociendo la ciudad... ...y habiendo superado muchos de esos retos... ...hoy por hoy viene el Madena... ...lo que necesita es turismo... ...necesita progreso, necesita estabilidad... ...y sobre todo, estas tres premisas... ...las vamos a basar en la sostenibilidad... ...en un medio ambiente adecuado al municipio... ...que sea sostenible... ...acorde con los recursos que la ciudad tiene. Hagamos memoria de los titulares más destacados de hoy. La pegada de carteles electorales dio inicio a la campaña. Llega la quinta edición de la Ruta de la Tapa Saludable. Empleo organiza talleres de orientación laboral... ...en el Instituto Alba Itar. Cielos despejados, vientos flojos del noroeste durante la mañana... ...girando a componente este y arreciando al final. Temperatura máxima prevista para mañana en Málaga... ...28 grados y 20 como mínima. No olviden que frecuentando nuestras redes sociales... ...pueden continuar mejor informados. Les deseamos buen fin de semana. Les esperamos de nuevo el próximo lunes. Buenas noches.